porque suena bien para cocodrilo suena bien para lagartos y luego dijeron que era hembra estuvo cambiando y cambiando hasta que llegaron a una conclusión de leslie porque son los que más conocemos como le pondría a un animal que no fuera nombre de personas que me puse a buscar este nombre para chihuahuas y entonces ahí me salió rata de rata armando la mujer le puso por la serie de grea anatomía algo para que le pusiera uno la serie que me gusta a mí como llama 305 hagas de la luz y vino la luz que bonito y ahora váyase la luz ay que chivo vengase la luz vengase la luz vengase la luz ahí estaría bien pero los perritos ahí vienen a jugar se lo van a comer porque los perritos son los únicos que vienen aquí seguidos todos los días prácticamente entonces ellos lo van a matar ahorita como está ella siembra cuando ya desaparece vamos pues ya está diciendo es bien suave la piel y a viejo creo que se hacen más duros y ya me enseñó los perritos y para que tengan cuidado porque ellos van a ser la víctima de él tiene miedo que como reacciona ahorita lástima cama porque sólo la monja tiene miedito mire si no tuvieron la tienda yo creo que ha salido de aquí que ellos van a ser la víctima de él cuando está más grande o uno de nosotros ¿cuánto cree que tarda en crecer como de un metro quien andaba aquí el carrito retro que diablo quien lo habrá metido aquí no como para qué iban a meter al boca el lodo de la desempachada ahí lo hay ahí le echaron ahí le echaba el agua que sea un tubo para que el agua para un metro para un metro depende para allá tamaño de adulto unos cinco años quizás va unos cinco años en cuanto depende de la alimentación también depende la raza y creo yo que también depende la raza porque los cocodrilos creo que son más grandes que los lagartos crecen más entre el lagarto el caimán y el cocodrilo no es el mero por eso más agresivo cuidado ya le cambiamos nombre le pusimos débora porque debora debora hombre si le queda bien fidel porque tiene lógica de devora gente devora perro y devora de nombre devora todo traducción en español besi entonces el nombre de debora y no y apodo besi el hijo de ella no hay que tener amón y que le quiten la cita no nos vaya a odiar lo que hicimos fue salvarte la vida repita después de mí somos amigos no en mí no food for you no comer no comida y usted cree que teniendo todo este sanjón se mantiene en un lugar pero no me marcha arriba pero es un gráfico porque cuando no 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 enemigos. Somos amigos, no enemigos. ¿Qué? No enemigos. No enemigos. ¿Qué es lo que están diciendo ellos en inglés? No enemigos. No energía. No energía. Somos amigos. No AMP. ¿Qué sería? Como P sin un AMP. No energía. No energía. Ajá. Yo mi. Yo mi. Ajá. Yo mi. Girlfriend. Porque es niña. Vaya Don Pei. Lo vaya a... Lo voy a poner aquí y él va a buscar el agua. Y el suelo va a buscar el agua. No pasa nada. Tenemos zapatos super poderosos. ¿Usted me dice? One. Two. Three. Adiós. Hay que verlo. Hay que verlo. ¿Cómo lo hace va? Dele pues. ¿Se la toco? Dele. Un palito. Le agarra la mano. Por rápido. Ahí está el palo de sugar. El palo de sugar. Aquí ese cabal. No es que no se va a golpear. Pregunta pues. No. Al agua pato. Oye. Le doy un dólar que mete y lo encuentre. ¿Cómo lo hago? No. ¿Para dónde vas? ¿Y ustedes cómo saben tanto de eso? Yo no veo nada. Pensé que para allá había agarrado. Es que ya está bien. Allá está. Allá salió. Ya vienen los ojos. Aquí en la cámara se miran los ojos. Más bonitos miren. ¿Estás pidiendo esto de nosotros? Ay. Qué bonito. Allá no se mira tan fácil miren. Pero aquí en la cámara. Vamos a ver si le brillan los ojos. No hija. Con la luz. Es que le brillan. Mami. Le brillan así. Usted le pone la luz. Pero con los ojos. Qué guay. Y ese otro. Ahí en la pardel. Será otro niño más chiquito. Mire para este lado. Se está muriendo. Hola. Hola. ¿Ya ha buscado dónde? ¿Dónde? ¿Dónde este? Yo no lo miro así en la lámpara. Así en la cámara. No, no, no. Es que usted está. 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 ¿Cómo? Está mi dedo. ¿Dónde está la sombra? ¿Quién la mira hoy? ¿Yo? ¿Yo? No, no, no. Ya se metió. Ahí está todavía. ¿Dónde está, pues? ¿Dónde están mis hombres? A ver. Ahí ve. Ahí está en la punta del dedo. Ahí está él. Ah, ya lo vi. Hoy apaga el fly. A ver. A ver. Quítala, quítala, quítala. Apaga el fly, por favor. Y no se mueve, va. ¿Por qué será? Es que Alifam. Está analizando qué es Abarta. No, los que no saben que él diciendo es estar. Ah, están mis amigos. Ajá. Ah, está cerrando los ojos, mire. Está cerrando los ojos. Así se mira allá cuando lo cierran. Así se mira allá cuando lo cierran. You me, you me and my friends, ¿ok? No me van a comer. Están analizando a decir a quién de estos me voy a comer. Un paso de agradecimiento. ¿A quién de estos me voy a comer? Eh, se miran como los ojos de la Negeli. ¡Oh! Bonitos. Paz. Ah, gran paja. J카i. No me huevo. Ay, caña no. Así que alumbran una noche porque ya lo quiero ver. Mire, también me alumbran, ve. Débora. Ay, allá va. Perdón, allá va. Y si cada vez, y si mostrado. ¡Ahí está! No ve... la cámara pero con el flash encendido con el flash dios con el fly de eso que y no son porque miren y eso que se va moviendo ahí ve hijo y se sume igual que lo mío se levanta pero cuando están viendo de frente o sea con la cámara pero no nadie le hay basura hija basura abajo de la rama mira los rojitos de la cámara para arriba va caminando en la cámara y ese punto si es que ese es el ojo de él no hay otra lámpara ya lo viste en el rojito allá mira el rojito hija allá debajo debajo de la rama ahí está el rojito donde dice este rojito todo porque va a ver la cama está en el agua va no es que así sin la cámara no se mira yo si lo miro ahorita en los rojitos allá está el rojito rojito allá está el ojito rojito debajo de la rama brilla rojo y por qué será capaz de que va para arriba y no para abajo porque le gusta nadar contra corriente a conocer al río y de repente nos va cayendo así en el ojo y si será que con el otro se van a hacer amigos ya se metió otra vez cerró los ojos y ahora vamos a ver dónde va a ir a aparecer allá salió bien se movió el escándalo de agua allá está el agua o no sé si puedo asumir ahí está el agua ahí se mueve el agua ahí está el agua busquen en la cámara ya se le ha ido debajo de la rama aquí va a venir a salir para arriba va para arriba lo teníamos aquí atrás de nosotros ¿ah? uy uy ustedes le creen a Pei lo que iba a ir si era parecida culera dale cama yo a Pei no le creó allá va a ver por la cámara miró brillantito allá está ve me meto agarralo oye todo lo sentí mi impresión para arriba va no se nos escapa a ver si va a buscarlo de él porque el rey era el más grande ¿por qué no le puso GPS camarón? ah sí le pone unos tags que sirve para 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 unos GPS para cuando lo sacan en medio ambiente les pone así lo controlan si los cazan si se mueren si se salen del hábitat si anda buscando no está la gente cerca o si alguna cosa se está lo arrastran lo llevan por otro lado ese que había leído se había venido por el mar pero ¿por qué no le puso? quedó grande el mar buscan porque eso ya es otra onda eso lo hacen los de los de medio ambiente tiene que ser con medio ambiente los perros lo había comprado una vez pero no lo puse una cadenita un collar con un GPS sí que sea de oro póngale una voz pero y las aventuras de ¿cómo llaman? que sea de oro y que se vean las aventuras de Débora 4K bueno Débora nos tenemos que ir así que mucho gusto te cuidan mucho no nos vayas a comer cuando vengamos quierenos amanos y respetanos por favor recuerda que no somos tu comida y le va respondiendo no cuídense usted ojalá que no haya olido que no le queríamos hacer daño y no que queríamos librarla ojalá dije yo es porque ya se cerraron las pupilas hija hoy las tenés abiertas lo que pasa es que con ojos son como los de él ¿cómo? grandes también pero imagínese hermana que usted ha tirado la atarraya le queda trabada yo ahí dejo la atarraya con la crecentada que abajo tendrían que destaparla con esta de ahora tendrían que haberla bajado bueno bueno debora cuidado hija ese volado se alucina ¿cuál? el flash el flash no nada está quedando chorco aquí bueno entonces nos despedimos de debora de debora nos despedimos de debora o la que le vaya bien este fue un final feliz si o mejor final que este no pudo haber no pudo haber tenido esperamos de que de que encuentre comida ahí y si no ellos saben que ya lo hemos traído pollo no como no tenemos pollo aunque estaba carne de la que había sobrado la sopa ¿no es la comida cocida? hay que hacer la vegetariana ah pues mona usted no se la comiera porque está ya requemada a vos a la genia la garza tienen suerte si está bien ser así bueno déjole pues esperemos que viva por muchos años más diga la debora y que no la vengan a casar porque mala onda y que no nos case y que no o sea que no le dio honor al nombre que devora gente pobrecita si de vera bueno entonces nos despedimos adiós chicos adiós adiós